¡Y ya el mar y todo por un chato! Como todos los años, esta es una actividad que se lleva realizando ya varios años, desde la Delegación de Cooperación al Desarrollo. Lo que intentamos es que niños del Sáhara que viven en campamentos de refugiados vengan a pasar el verano con familias españolas, para que puedan un poco olvidarse del calor del Sáhara y para que puedan tener otro tipo de equipamientos, otro tipo de atenciones. Bueno, en cuanto a estos niños, el hecho de hacer un programa se llama Vacaciones en Paz, llevamos 14 años haciéndolo, y se trata de coordinar que las familias estén atendidas, que los niños estén atendidos, que los niños tengan su revisión médica, que estén bien, fundamentalmente, pero no solo hacemos el programa Vacaciones en Paz de los niños, hacemos todo tipo de programas y proyectos y actos que tengan que ver con la solidaridad con el pueblo saharaui y con la situación que están viviendo los saharauis. A ver si de una vez por todas alguien consigue que esto se ponga a orden y el pueblo saharaui tenga la justicia que merece y la justicia que le corresponde. En este caso han venido 38 niños, el Ayuntamiento colabora pagando los billetes de avión y luego son las familias las que generosamente les pagan todos los gastos y las que están realmente con los niños. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles, aquí hablo a título personal, pero creo que represento a la inmensa mayoría, bueno, pues querríamos ver el antiguo saharaui español pues como un país independiente, una nación, que lo es, pues con su gobierno, con sus problemas, con sus alegrías, ¿no? Pues como cualquier otra nación del mundo, con sus servicios, con sus hospitales, con sus universidades, con sus escuelas. Y, bueno, pues yo creo que es lo menos que podemos hacer, ¿no? Los ciudadanos españoles y, en fin, pues los vecinos de Leganés, sobre todo las familias que quieren acoger a estos chavales, bueno, pues que vienen a ver otro mundo, ¿no? El que podría ser su mundo si la comunidad internacional pues se pusiera de una vez de acuerdo respecto de este contencioso que casi es el más antiguo que tiene Naciones Unidas sobre la mesa. Esperamos poder seguir haciéndolo todos los años porque la verdad es que es una actividad que desde el ayuntamiento apoyamos, como ha dicho ya también el alcalde, todos los grupos políticos y creemos que es una iniciativa que tenemos que seguir apoyando. Están dos meses, han venido el 15 de junio y se irán el 15 de agosto. Este año hemos dedicado 5.000 euros para ayuda a medicamentos. Me ha estado comentando Ali, el responsable delegado del Frente Polisario en la Comunidad de Madrid, que necesitan alimentos porque puede haber una crisis humanitaria en este sentido. y en fin, pues vamos a buscar, vamos a hurgar entre las partidas de gasto que tenemos a ver si podemos poner un poquito, aunque solo sea un grano, de nuestra parte para que estos chavales sobre todo no tengan que pasar calamidades y dificultades. Gracias por ver el video.